Yo conozco a ese compay por su forma pecurrear Es bien jaranero y le gusta guarachear Es bien conocido en la región oriental Por su caballito que no para de trocar Curingos llaman al tipo y ahora les voy a contar Esta historia verdadera que sé que les va a gustar En todito en lo venido todos lo miran pasar No hay guate que campesino que no quiera disfrutar Pero su forma de beber es inmensa y sin igual Y cuando llega a la fiesta no sabe cómo a su casa llegar Y la suerte de Curingo en su caballo al azar Que lo lleva de regreso inconsciente a su hogar Pero un día se cayó dormido y ni se enteró Y las riendas en sus manos el caballo le dejó Y al despertar Curingo dijo así Repite mi coro para que lo aprenda ¿A dónde está mi caballo que me ha dejado su rienda? Yo quiero que alguien me explique porque todo hay que lo entienda Así gritaba Curingo en medio de la concienda A dónde está mi caballo que me ha dejado su rienda Yo quiero que alguien me explique porque todo hay que lo entienda En medio de Curingo en medio de Curingo en medio de la concienda Y las riendas en sus manos su caballo le dejó ¿A dónde está mi caballo que me ha dejado su rienda? Yo quiero que alguien me explique porque todo hay que lo entienda Oye, Curingo bebía mucho y nunca se preocupó Y de tanta borrachera el caballo se cayó ¿A dónde está mi caballo que me ha dejado su rienda? Yo quiero que alguien me explique porque todo hay que lo entienda Ay, Curingo juega G3 y ese tipo es más pillado Pero parece que el caballo anda montado, caballero Ay, montado allá al revés A dónde está mi caballo que me ha dejado su rienda Yo quiero que alguien me explique porque todo hay que lo entienda Bájelo, Piqui Oye, Coco Llegó el sobrino de Curingo Valera ¡Ajá! 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 ¡Vamos! Falco de Curingo se le fue El caballo se le fue Por andar en borrachera, el caballo se le fue A Curingo se le fue, el caballo se le fue Que a Curingo le gusta gozar la rumba, le gusta gozar, ven, ven A Curingo se le fue, el caballo se le fue Goza mi rumbita ahora, no lo deje pa' después A Curingo se le fue, el caballo se le fue Dicen que anda gozando, que anda por San Andrés A Curingo se le fue, el caballo se le fue Y con tanta borrachera, tuvo que marcharse a pie A Curingo se le fue, el caballo se le fue A donde está mi caballo, que ha dejado su lieta Yo quiero que alguien me explique, porque todo hay quien me entienda A Curingo se le fue, el caballo se le fue Gracias por ver el video.